Elevando precisamente sus oraciones, recomendándose a todo poderoso, al santo de su devoción. Y se viene la monta, se viene la jugada. Cámaras y micrófonos al ecrafón de acero. Esto que al otro, saludo a la buena, recuerde mi gente. Se vienen grandes espectáculos con rodar tierra caliente. Ya los vendo después de esa. Antes viene la jugada número dos. En la ruleta de la muerte, Iván Huescaz, abuelo de Huizuco, se dirige hacia su adversario. Su rival de hoy, se llama Último Deseo, en la Escuela de Oro. Ganadería que igual participa en el torneo. Interestatal de todo, de reparo, el 19. Y precisamente trae, abuelo de Huizuco, un jinete. Un torneo de ganaderías y jinetes. A ver qué pasa, pero primero, veamos esta, siguiente jugada. Último Deseo. Ruenches para Diego. Juega de Huizuco. En el capón de las emociones. Fuera, señoría, y ahí está. La salida, la pariante, el último Deseo. Se mete en el vuelo, la suena, una mano, acarienta y soporta la patraña. Y luego, este es el último Deseo que sigue en un regletón impresionante. A todo lo que va, para mejorar el juego. El juego se va. Le sacó las manos. Se va al juego. Se va, se queda. Agárrese. Apriéntele. Iván Huescaz. En el vuelo de Huizuco y hace Último Deseo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vemos simplemente, lo fue llevando, con una mano, apretando bien la espalda, y por lo menos, se vean problemas, se vean apuros. Cuidado con la puerta. Y cuidado con las ojas. Cuidado con las ojas. ¡Jága la puerta, perro! ¡Jága la puerta, perro! Cuidado con las ojas. ¡Aa, esa es la música! ¡Aa, esa es la música! ¡Aa, esa es la música! ¡Aa, esos llenos!